Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, hoy es viernes, viernes de noticias y las noticias están calientes y no calientes de buenas, sino calientes que te queman ese tú sabes qué, sí, bueno ya saben que yo no tengo nada que ver con estas decisiones pero se las voy a mostrar acá, sí, bueno vamos a comenzar con esto que es todo esto es oficial hay algunos problemas en el ajuste del HUD, sí, del mandito este, los botones, la cuestión en dispositivos, oficialmente ya ha quedado solucionado en Android y Amazon pero la fecha estimada para que se solucione en iOS y PC es en la próxima actualización 8.6 déjame en los comentarios si tú estás teniendo este tipo de problemas, yo de verdad no lo tuve así que no sé de qué va, pero he leído comentarios donde dicen que si te metes a editar el HUD se te buggear el juego, entonces no sé de qué va este problema no, o sea, yo pensé que le afectaba a muy poca gente, pero al parecer es bastante, sí bueno, ya sabemos que empecé en iOS, hay que esperar casi que un mes para que esto se solucione paciencia otra noticia que bueno, que realmente no me quita el sueño va a llegar oficialmente el Siren y el Harpy al taller pero por qué les digo que no me quita el sueño, joder, yo tengo como mil de cada uno de estos robots repetidos en mi cuenta yo sé que en ligas bajas y alguno que otro jugador que es nuevo quieren tener uno de estos, así que bueno, aplaudo esto a partir del primero de noviembre van a estar estos dos robots en el hangar oficialmente, ojo, aquí entre tú y yo ambos son muy buenos en contra de la meta del Mars sí, entonces creo que no cae mal tener uno de estos en el hangar si no quieres tener full meta nueva meta nueva, sí ok, la parte triste y aquí me voy a extender un poco no quiero ser negativo y no soy tóxico pero voy a dar mi opinión últimamente se han dado muchísimos cambios en un corto tiempo empujando a una opinión negativa de la comunidad y de algunos canales yo realmente estoy consciente de algo hace 6 años atrás, cuando yo comencé, no habían descuentos para subir de nivel las cosas pero, si te hacías un millón de daño, ganabas mucha más plata de verdad que te ganabas bastante plata con un millón de daño te ganabas 500 de plata, 300, 400, bueno dependiendo a medida de que fue subiendo el juego, sí, fue cambiando ya te haces 10 millones de plata y a lo mucho te ganas un millón de te haces 10 millones de daño y a lo mucho te ganas un millón de plata sí, un millón 200 a lo mucho teniendo VIP porque yo tengo VIP, sí entonces, mi pregunta es ¿por qué se están generando estos cambios? y aquí es la reflexión ojo hace tiempo, muchísimos canales hicimos videos de cómo ganar plata totalmente free to player sí, había gente que se extendía mucho en ese tema yo creo que hice un video de estos que recuerdo que dije vendiendo vendiendo cosas, los componentes, estas cosas sí, pero prácticamente, fíjense era vender componentes vender las skins vender robots y armas que no necesites vender las cosas de los titanes y vamos a sacar cuenta ya todo eso ha sido cambiado a partir del 1 de noviembre los ítems van a generar menos plata al ser vendidos necesitamos esta clase de cambios en la economía del juego si Pixone me pregunta a mí pinceladas ¿qué necesita el juego? yo le voy a decir solamente dos cosas necesitamos ganar más pilas de energía todos los días se necesita es una de las principales causas de que la gente no esté en campeón porque los drones dan mucha ventaja mucha ventaja en Liga Campeón y Liga Maestro y lo siguiente que yo consigo que hace falta es reducir el costo sí reducir el costo de nivel 10 11 y 12 MK1 pinceladas hay ofertas hasta del 50% sí pero no son todos los días y a mí me gustaría que la gente tenga más chance de tener un hangar bien nivelado sí o no a mí me gustaría yo creo que con esos dos cambios vamos bien y también me gustaría muchas otras cosas más como que las habilidades de los pilotos no sean al azar y si las vas a cambiar no cueste tanto aún casi que 100k 80k aún te gastas maxiando un piloto desde cero una vaina que no entiendo pero bueno déjame tu opinión qué piensas de esto de verdad que hoy en día hay descuentos del 50% así que está ese lado positivo y yo siempre trato de ver las cosas del lado positivo pero no me están gustando tantos cambios porque siento que la comunidad se está molestando sí se está molestando por todo esto ok el Raven qué va a pasar con este robot bueno yo yo digo en lo personal el Raven es muy divertido yo lo tengo es muy divertido va a tener un piloto nuevo le va a dar sigilo bueno un pocotón de cosas pero yo de verdad soy sincero el juego está mega desbalanceado en este momento hay que entender el contexto se acuerdan cuando salieron los Dasher salió el Haechi el Bulgazari y prácticamente esa transición más velocidad más vida más todo dejó obsoleto a todo lo demás a todos los juegos viejos muchísimos youtubers muchísimos canales se fueron sí me acuerdo Pactran Anakin Soy Loco muchísimo el Rubius Rubius no Rubiales creo que se llamaba así no me acuerdo bueno se fue muchísima gente del juego porque estos cambios fueron muy fuertes y ahorita está eso Kepri difícil de matar Seraph parece hacker de velocidad el Mars 600 500k de daño hace la habilidad dejan por fuera a todos los robots y yo considero que el juego está pasando por esa transición dentro de unos meses ya nos va a parecer normal si nos va a parecer normal tener tanta velocidad hacer tanto daño y gastar tantas pilas de energía de verdad que el gasto de pilas de energía en campeón es enorme sí y de noche es muy difícil jugar es muy difícil jugar si no tienes meta de noche es muy difícil sí yo actualmente cuando juego de noche hay unos clanes hay unos clanes por allí que creo que son latinos que me están persiguiendo en dúo me hacen focus 3, 4 personas y yo no sé por qué luego se molestan si yo subo un video yo ganándoles a un clan completo o a un dúo sí yo de verdad que no entiendo para qué me hacen focus cuál es la meta de que 2, 3 personas me hagan focus yo lo único que entiendo de eso es que se necesitan a 2 o 3 para poder ganarme sí y por eso es que estoy usando full meta en mi cuenta al menos en las noches sí ok informes de trampas voy a hacer un video quizás mañana o por allí de un hack que me he topado y bueno es impresionante no puedes agarrar balizas no puedes recuperar las balizas lo aplican al principio de la batalla o al final estás con tu robot y la baliza no cambia yo pensaba que era el lag pero no no es el lag es un hack que se están aprovechando de que uno no se da cuenta pero ya está confirmado que es un hack yo por lo menos lo confirmo porque tengo videos donde se ve que no puedo agarrar la baliza y bueno de verdad que es lamentable que está haciendo el juego para eso acá está diciendo que está mejorando profundamente a nivel técnico para que esto no se ve ahora yo le pregunto a esa gente que gasta dinero comprando hacks te quejas que el juego es pay to win te quejas que el juego está desbalanceado pero no le metes ni un peso al juego y si gastas en hacks yo no sé si piensas que esos hacks no violan la seguridad de tu celular de tus datos de tu pc yo no sé si la gente es como caída de la mata con ese tema de los hacks yo de verdad si el juego no me gusta me voy alguien normal haría eso pero bueno esperemos que esto sea solucionado próximamente que el juego de verdad le ponga ganas y empeño y que no pase como el sistema este de denuncia que tú denuncias a los que bajan de liga y no pasa casi que nada si yo sé que hay problemas con ese sistema de denuncias pero no sirve ok 60 fps están desbloqueados en algunos dispositivos pero lamentándolo mucho en los iphone y ipad prod si alguien me quiere regalar un iphone super bien yo estaba averiguando este y cuesta acá en venezuela 1200 dólares de 1100 a 1200 dependiendo de la capacidad de almacenamiento inclusive cuesta 2000 y pico vi uno que yo dije joder con eso me compro una moto pero bueno o una computadora mucha más nueva así pero están desbloqueados a 60 fps mk3 joder la mejor noticia de esta semana que significa esto vamos a poder jugar el servidor de prueba así el test server a nivel mk3 por fin yo dejé de jugar el test server porque me parecía tonto probar las cosas decir que estaban bien o algo así y después cuando yo las probé al mk3 estaban super recontra que mega chetado fuerte op entonces este cambio me parece genial al parecer a partir de este test server vamos a tener acceso a los ítems a nivel máximo y a mi me parece genial Pixonic esto me anima a jugar porque vamos a poder jugar con cosas al máximo ojalá que también podamos tener pilotos drones y microchips a buen nivel igual los titanes porque sería como que más más chido si más chido si o no por cierto voy a comer acá donde yo vivo vi un restaurante de comida mexicana joder a mi me gusta mucho la comida mexicana la he probado antes pero en la otra ciudad no yo vivía cuando era niño y joder déjame en los comentarios que pido que pido a ver que hay porque de verdad que no me acuerdo yo me acuerdo que comíamos los tamales allá en otra ciudad pero no me acuerdo de más nada si estaba viendo por allí videos pero bueno ok esta parte para finalizar el titán nuevo al parecer va a tener un lado bueno y un lado malo no sé qué onda con esto aquí se los pongo pero fíjense van a venir como que dos versiones de este titán por lo que yo entiendo si este y este van a ser como que distintos si el diseño cambia fíjense acá y acá la cabeza cambia pero es un serafo yo lo único que le pido al juego es que por favor no haga esto imposible de matar si lo demás voy a probarlo esta fin de semana para ver qué tal va si bueno gente me voy despidiendo que la sigan pasando muy bien se les quede bastante bye bye déjame qué piensas de estos cambios de la economía qué piensas